Transvía, subterráneo, puerto deportivo, nuevos alojamientos, Casa Blanca, la capital económica de Marruecos, se encuentra en plena efebecencia. Mientras la ciudad al principio de los 2000 carecía de dinamismo en comparación con Tanger y Jabbat, la metrópoli es el blanco de todas las miradas. Desde 2005, sostenida por la CDG, la Caja de Depósitos y Gestión y el Fondo Hassan II para el Desarrollo, la Alcaldía desarrolló mayores obras para modernizar la ciudad. Por hoy la prioridad son los transportes con la construcción de dos líneas de subterráneo y un tranvía, inaugurado hace pocos días. Estas obras constituyen una necesidad para una ciudad que atraviesa una gran presión demográfica. Casa Blanca explotó a nivel demográfico en los años pasados. Pasamos de 600.000 habitantes en los años 60 a casi 5 millones hoy en día. De hecho, tenemos una tasa de crecimiento demográfico exponencial en Casa Blanca, lo que demanda el desarrollo de infraestructuras e instalaciones de recepción. Así que hemos acumulado, hoy por hoy, varios retrasos en numerosos dominios. La construcción y todos los equipos de apoyo, es lo que hace que hoy hemos acumulado un cierto número de retrasos en muchos niveles. Una visión que permitió implantar un centro de negocios en la ciudad de 4 millones de ciudadanos. En 2006, Marruecos vendió a la municipalidad el aerodromo, ubicado en el suroeste de la ciudad, y obtuvo así 360 hectáreas edificables. Estos nuevos barrios combinarán edificios de negocios y alojamientos. Entre 80 a 100.000 habitantes deberían alojarse en este nuevo polo urbano, cuyo centro será Casa Blanca Finance City. La primera fase está prevista para 2017 a 2018, para obtener un pedazo de ciudad largo, con 100 hectáreas, más o menos 1.200.000 metros cuadrados, compuesto por alojamientos y oficinas, todo lo que podría hacer de esta zona un proyecto viable de centro urbano. En realidad, todo lo que podría hacer de esta zona, de este proyecto, una centralidad urbana. El sector de los negocios pertenece a las prioridades del plan de inversión de la alcaldía, como de los socios públicos y privados. La mayor obra de la ciudad está ubicada al frente de mar. Casa Blanca Marina acogerá un centro de negocios moderno y turístico a partir de 2013. Por un costo de 750 millones de euros, el proyecto está financiado por la CDG, la Caja de Depósitos y Gestión, y gestionada por su filial Almanar. Hoy en día, Casa Blanca Marina constituye una inversión total de 8 billones de dirhams, casi un billón de dólares. Es realmente un proyecto en donde hay muchas innovaciones. Es la primera vez que conquistamos terrenos sobre el mar, una docena de hectáreas a pesar de todo. Primera vez también que usamos cementos sostenibles. Todos nuestros edificios están garantizados por 120 años. Estas obras modifican la arquitectura art déco de la ciudad. Para los ciudadanos, si bien las obras provocan más embotellamientos, son también una fuente de empleo considerable. En Casa Blanca y sus suburbios, la tasa de desempleo pasó en 7 años, de 20 a 10%. Unos buenos resultados que tendrán que permanecer tras el final de las obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!